Cuando quieres una foto Mi hermano solo quería una foto Y salió épica Cuando está cañona la inflación Los morros de ahora Si tú me lo pides Yo me porto bonito Tu huevesita Tu huevesota Cuando renta en brincolín Y en el radio un cochinero El niño trompo Cuando te hacen enojar No te pases cielo Y tú vuelves a hacerse Y me las vas a apagar Me hecha punchada tía Lo subiste Vean Cuando te preguntan ¿Cómo besas? Sí, sí, me preguntan ¿Qué como beso? ¿Chingón? Cuando eres distraído ¿Y tú eres distraído? Pues Sebastián ¿Y tu madre? Cuando llevan a la bendición ¿Y qué tal te llevas Con el hijo de tu novia? Mira qué divertido está tu hijo ¿Se parece a la mamá? Bien divertido Feliz de la vida Cuando te quieren bajar la novia Cuando prueban tu comida Ok, pero mi sobrina probando mi comida ¡Qué fea! ¡Qué fea! El niño CR7 Cuando te mandan al gym Mi mamá Como para el gym No eres pen... Yo en el gym ¡Ayuda! 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 Cuando te rapan Cuando ves al que te gusta El niño valiente Cuando te preguntan ¿Qué vas a comer? Oye Tony ¿Qué te vas a comer hoy? Una rica pataquita Con duquita Y con cebollita Y con chuga Cuando no le haces caso a tu mamá Cuando no le haces caso a tu mamá Las plebes del rancho Las plebes del rancho Cuando te agandallan a tu mamá Cuando te agandallan la comida ¿Quieres otro pollito? Sí Para mí No te agandallan a tu mamá Ahora me toca a mí El morro alucín La niña pleitera Cuando te comes un brownie El niño Peter Parker Ven chupi chupi Vamos a salir ¿Por qué? ¿Cómo quieres que te diga? Ven Peter Parker Ven Peter Parker Bueno vamos a salir Peter Parker Vamos Cuando arremedas a tu hermana Mi hermano me imita ¿Qué haces? Santiago no pongas tus patas en mi cama Que es blanca Santiago ¿Cuál me pongo? Este No mejor me pongo el rosa No como que me veo muy encuerada ¿no? No así te ves bien No estoy encuerada Deja me pongo el otro No me veo como monja ¿Cuál se ve mejor? Ah Digo que la blanca Sí pero Es que se me ve mejor Pero esta me gusta más Porque tiene para guardar más cosas ¿Cuál me recomiendas tú? La blanca Ámala Voy con mis amigas ¿Y qué van a hacer? ¡Que te valga chismoso! El niño disimulado Cuando ves en video de Kareli Ruiz Pero eres disimulado ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Y vos qué rico el pollo! ¡Ey razona! Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden seguir mandándonos todos sus videos a nuestro Instagram Porque los vamos a estar subiendo raza No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la